Esta leyenda tiene su origen en la época virreinal. Se cuenta que el 21 y 22 de septiembre del año 1629, en la Ciudad de México, cayó una fuerte torrementa que duró 36 horas. Esto provocó que la ciudad permaneciera bajo el agua durante cinco años, algo nunca antes visto. Los habitantes de la ciudad de aquel entonces pensaron que era algún tipo de castigo divino. Tuvieron que realizar misas, alabanzas, etc., y todo esto para pedir perdón. Por otro lado, se cuenta que en la época de la conquista, un sacerdote mexica, Maldi, a los españoles, por todo lo que hicieron al llegar aquí. Y él dijo que cuando su ciudad al fin fuera habitada, les llegaría la ira de los dioses para que terminara con ellos, y cien años después sucedió este acontecimiento. Debido a esto, los conquistadores hicieron un exorcismo en contra de esta maldición. Se cree que bajo la Catedral Metropolitana se encuentra la tumba de Fray Juan de Sumarraga, y ahí se encerró el supuesto demón que hizo todo esto a la ciudad. ¿Sabías de esta leyenda? ¿Y tu mamá también cuenta historias?